Como andan mis racistas los saludos a Kike Morales, vocalista Betos Canarios para desearles un feliz día del amor y la amistad a toda la gente segurada de mis canciones este día les quiero cantar una canción para que se le dedique a la persona que más quiera como un regalo, dice Pensando en ti he escrito las canciones más hermosas de mi vida Pensando en ti, mis mañanas son distintas desde que te conocí desde que llegaste a mi amor Ya no hay dolor, todo es más bello y la verdura que sentí en mi corazón Ya se marchó, tú la has llenado con tus besos y caricias De amor, y por eso te hice esta canción Porque a tu lado mi mundo ahora es de color Te has convertido en mi vida y religión Hoy las estrellas iluminan mi esplendor Cuando en las noches rezo por ti una oración Te quiero tanto, eres todo para mí Con tu llegada hoy he vuelto a sonreír La flor más bella que se encuentra en mi jardín Te la regalo, la he cuidado para ti Salvatos, ánimo